Soy Loma Morales Luna, soy profesor del Departamento de Computación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. Mis series de investigación son la lógica matemática, la criptografía y la teoría de la complejidad. Aquí me estoy dirigiendo a ustedes para invitarlos a participar en nuestro posgrado. Nosotros hacemos estudios entre otras áreas de los fundamentos matemáticos de computación. En esta presentación solamente quisiera ilustrar el tipo de clases que damos. Entonces quisiera presentarles la noción de máquinas de Turing. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y voy a refrescar nada más las ideas. Entonces para hacer simulación de máquinas de Turing hay que utilizar algunos métodos de codificación, de símbolos, de cintas como dispositivos de almacenamiento y de estados en los que se ubican las máquinas. Entonces estos procedimientos iniciales realizan este tipo de codificación. Podemos introducir un alfabeto. El alfabeto consta de R símbolos. Cada símbolo lo representamos mediante un entero y las cadenas y las palabras son concatenaciones de símbolos. Entonces cada palabra la podemos ver como una sucesión de longitud finita de símbolos en el alfabeto. Podemos también codificarlas y es eso lo que se ocupa anteriormente. Entonces para recordar la noción de máquinas de Turing, recordamos que una máquina de Turing consiste en un conjunto de estados Q, trabaja sobre un alfabeto y puede realizar movimientos en la cinta. Examina una casilla actual y puede moverse hacia atrás, no moverse o moverse hacia adelante. Entonces una función de transición nos indica cuáles son las acciones de la máquina cuando está en un estado Q y recibe un símbolo A. Entonces va a pasar a un nuevo estado, va a sustituir el símbolo reído por un símbolo nuevo y luego va a hacer un movimiento en la cinta que es donde está trabajando. Y esta acción la podemos codificar mediante esos procedimientos en cadenas de símbolos que nos están representando las cintas y la descripción instantánea nos está dando una descripción precisamente del estado actual de cómputo. Y una simulación entonces parte de una descripción instantánea inicial va actuando de acuerdo con las reglas de la máquina de Turing y se para cuando llega a un estado terminal, un estado final. Entonces una simulación lo que hace es transitar una máquina de Turing con una entrada dada desde la descripción instantánea inicial hasta la final. Entonces, por ejemplo, nos interesaría reconocer palabras equilibradas de paréntesis. Mediante el símbolo 0 representamos al paréntesis izquierdo, el 1, el paréntesis derecho. El 2 es una marca sustituta de que ya ha revisado un símbolo que habría. 3 es la marca sustituta que representa que ya fue leído un símbolo que cerraba. El 4 es el símbolo blanco, el 5 es un símbolo de éxito y el 6 es un símbolo de fracaso. Es la salida de la máquina. Nos dice que sí o nos dice que no respecto a que la cadena estaba equilibrada o no. Y esos son los estados. Entonces el programa que reconoce cadenas equilibradas de paréntesis es esta. Como ven, en todo mecanismo de programación, un programa es solamente una concatenación de símbolos y como una concatenación de símbolos puede verse como un número. Entonces un número puede identificarse con un programa y viceversa. Todo programa se puede codificar como un número. Entonces los números pueden ser vistos tanto como programas que como objetos, como números. Entonces este es la descripción del programa que reconoce cadenas equilibradas de paréntesis y damos como entrada a esta. Entonces el símbolo 0 son paréntesis izquierdos, el símbolo 1 son paréntesis derechos y como se ve pues aquí está equilibrada. El 4 es un símbolo blanco de inicio y este 4 es un símbolo blanco de finalizado. Entonces cuando hacemos la simulación de la máquina de Turing, esta es una corrida del programa. Cuando ustedes corren programas en una computadora, pues la computadora va transitando de un estado a otro y está haciendo esencialmente lo mismo que una máquina de Turing. Entonces aunque las máquinas de Turing pueden parecer dispositivos muy abstractos, pues es el origen de la computación y por eso es que Alan Turing, matemático inglés de la primera mitad del siglo XX, se le reconoce como el inventor de las computadoras. Damos otra cadena equilibrada. Que aquí haya terminado con 5, significa que la cadena estaba bien formada. Aquí corremos la máquina y termina con 6, que nos indica si la cadena estaba bien formada o no. Igual las operaciones aritméticas las podemos calcular con máquinas de Turing. Calculamos una función que nos calcula ceros. Esta función es una máquina de Turing que queda a cualquier entero, deja la máquina en blanco, que es el 0. Esa es la función 0. La función sucesor es la que ha dado un entero en la cinta, calcula la descripción en binario de la siguiente, del sucesor. Y entonces teniendo la función sucesor y teniendo la función antecesor, que es el inverso del anterior, podemos calcular cualquier función recursiva con los esquemas de minimización y de recursión. Y esto puede ser calculado por máquinas de Turing. Entonces, esta idea de, estas ideas básicas son esenciales en las ciencias computacionales primero, luego en la ingeniería computacional y nuestra énfasis es dar esta formación básica para capacitar a los estudiantes en la resolución de problemas primero y luego en la realización de investigación básica y aportación a la extensión de conocimiento en ciencias computacionales. Esa es la finalidad de nuestro posgrado. Y aquí solamente lo estoy ilustrando con cuestiones muy básicas, que por supuesto son meras ilustraciones de nuestras capacidades de entrenamiento, enseñanza y desarrollo profesional. Muchas gracias. 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 Gracias.